Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¡Suscríbete al canal! Tecnología, Gaming, Noticias, Emulación y mucho más. En fin, yo me presento, yo soy Carlos con Cicomo Draculor y esto es Immortal Games. A partir de este momento, amigo mío, quiero que prestes mucha atención porque vamos a empezar. En fin, a partir de este momento muy atento porque iniciamos. Vamos con las noticias. Iniciamos rápidamente hablando del emulador NUDS e incluye novedades interesantes. Escucha muy bien, en esta nueva actualización se incorporó transferencia de teclado de acceso rápido para Android y también para la versión de PC. También se agregó una configuración vinculada de entrada del sistema. Se limpió la memoria del emulador, de tal manera que debería tener un mejor desempeño. Aparte de ello, para las personas que tengan la consola de Nintendo Wii U, ha incorporado filtros para mejorar las texturas de este sistema con esta consola. También añadieron un efecto fantasma como opcional. La verdad, me gustaría probarlo. Y para terminar, ha mejorado la compatibilidad con los títulos de Game Boy Advance. Sinceramente, este emulador es increíble. La ejecución de Nintendo DS y Nintendo Game Boy Advance en este sistema es simplemente espectacular. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos con las noticias. Chicos, por fin los programadores del emulador Tecnoparro han contestado a Taito y sinceramente la respuesta ha sido contundente y simplemente brutal. Así que si tú eres fan de este sistema arcade, presta muchísima atención, que esa noticia te va a alegrar. Escucha. Después de la denuncia de DMCA, hemos decidido contestar a Taito y nuestra respuesta es la siguiente. Haremos una transición de auto-hospedaje fuera de los Estados Unidos, donde no existen las leyes ridículas de DMCA, para garantizar la integridad de nuestro trabajo. Nuestro equipo legal también se está preparando para abordar nuestra anterior prohibición ilegal de Patreon. Gracias por su continuo apoyo, solo para que quede claro, la emulación es 100% legal en la Unión Europea, siempre que no incluye contenido protegido por derechos de autor en el emulador. Boom señores, ya está. Como pueden ver, los programadores del emulador Tecnoparro van a seguir con el desarrollo de este sistema. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Chicos, permíteme resumirte el Xbox Game Showcase en solamente 5 minutos. Escucha, estás viendo el titulazo, el juegazo, Call of Duty. Sí, sí, así como escuchas. Simplemente una bestialidad, una brutalidad. En este caso hablamos de Black Ops 6. El título saldría el 25 de octubre. La parte más interesante es que saldrá día 1 para Game Pass. Y por supuesto, también saldría para PlayStation 5. Recuerden, Sonic tiene un contrato con Microsoft, así que este videojuego también saldrá para tu consola de Sonic. En fin, continuamos. Otro juego que se presentó es el título de Doom. Simplemente una maldita obra maestra. Gráficamente se ve increíble, se ve espectacular. Yo cuando lo vi me quedé con la boca abierta. El título se ve muy bien. La parte más interesante es que el juego se confirma para Xbox y también para PC. Y si te interesa, por supuesto también saldría para la PlayStation 5. Lamentablemente, por ahora no hay una fecha específica de su lanzamiento. En fin, continuamos. Otro juegazo que se presentó fue el título State of Decay 3. Un título muy interesante. En un mundo post-apocalíptico. Infestado de zombies. Sinceramente, el juego no se ve nada mal. Y se presentó un gameplay. Sinceramente increíble. Otro juego también que se presentó fue el nuevo contenido de Star Fiel. Denominado Shutter Space. Me recordó mucho a algunos escenarios de Dag Space, sinceramente. Un detalle interesante es que Star Fiel acaba de actualizarse. Y también ahora se va a poder incorporar mobs. De esta manera ampliando mucho más el videojuego. Expedition 33 es un juego muy peculiar. Aparte de tener una pinta interesante. Sí, el título parece una especie de RPG. Me recordó mucho a Final Fantasy. Pero en este caso, con peleas en tiempo real. Y sinceramente se ve increíble. Soge of Monique, chicos. Es un título interesante. Con un diseño muy peculiar. Me recuerda mucho a estas películas hechos con muñecos de plastilina. Sinceramente el título se ve muy bien. Y los escenarios parecen de fantasía. Sinceramente es un título que quiero ver su desarrollo. Y posiblemente comprarlo en un futuro. Un juego increíble es el título Metal Gear Solid, señores. La verdad se ve increíble. Se ve muy bien. Y por supuesto se nota que respeta a la obra original. Mucha acción, adrenalina. Y por supuesto, la historia va a estar genial. Así que muy atentos. Lamentablemente no tiene una fecha de lanzamiento. Así que habrá que esperar, señores. Un juego extraño y peculiar es Freen the Sea Jog Dawn. El juego se ve muy bien. Me recuerda un poco a Assassin's Creed con una mezcla de God of War. Es un poco extraño, sinceramente. Pero bueno, cuéntame. ¿A ti qué te parece? El juego no pinta nada mal. Parece una especie de mezcla de Hackslash con escenarios muy complejos. Una de las grandes sorpresas fue el título Perfer Dark. Cuando yo vi a estos, señores, me quedé completamente paralizado. Es simplemente genial. Es simplemente increíble. Se ve muy bien. Lo que sí me recordó mucho a este juego de zombies denominado Dying Light. Por supuesto, en este caso no tiene zombies, pero tiene mucha acción. Y se ve genial. Y por supuesto, tampoco no se hizo esperar el título de Fireball, chicos. En este caso, la parte 4. Sinceramente, se ve espectacular, gráficamente hablando. De la cara del personaje no hablemos. Pero el detalle aquí es que el juego se ve increíble. Presentaron un gameplay y la verdad está bien. Sinceramente, espero que sea un buen juego y que los fans disfruten por fin de esta saga. Ya que ha sido muy esperada por los fans de Microsoft. Continuamos. Frag Pan es un título shooter con una mezcla muy peculiar. Sí, cartas. Que básicamente te otorgan poderes. Incluso podría decir distorsión de la realidad. Como pueden ver, tiene una pinta interesante. La verdad, no está nada mal. También presentaron, por supuesto, el título de Indiana Jones. Y el juego se ve muy bien. Lamentablemente, y tengo que decirlo así, no tiene una fecha de lanzamiento. Un detalle curioso es que la mayoría de estos juegos que estamos viendo, chicos, serían lanzados para el año que viene. Pero, una de las grandes noticias, y que es para este año, es el título Stalker 2, Hero of Chernobyl. El cual se ve muy bien. Este título saldría este año. Y su fecha de lanzamiento sería el 5 de septiembre, señores. Sinceramente, lo estoy esperando. Y ese es uno de los grandes motivos que lo estuve recomendando en Steam. Aparte de ello, que en la showcase de Xbox presentaron las nuevas consolas de Microsoft. El cual estarían disponibles dentro de poco. Escucha muy bien. También presentaron la nueva Xbox Series S en formato digital con 1TB de espacio, denominado Robot White, con un precio de 350 dólares. También presentaron la Xbox Series X en formato digital con 1TB de espacio a 450 dólares. Y para finalizar, presentaron la Xbox Series X con 2TB de espacio, denominado Galaxy Black Special Edition, con un precio de 600 dólares. El lanzamiento sería a fines de este año 2024. Y cerrando con broche de oro, señores. Se presentó el título de Gears of War y Die. Así como escucha. Básicamente sería una presecuela. Y se ve increíble. Se ve genial. Nos presentan una pelea épica entre estos personajes que actualmente ahora son leyenda. Sinceramente, el juego se ve muy bien. Y bueno chicos, ya está. Este sería el resumen del famoso showcase. Y dime, ¿qué te pareció? ¿Lo vistes? ¿Algún juego te llamó la atención? Me encantaría de verdad saber tu opinión personal acerca de este tema en la caja de comentarios. Continuamos. Anuncio rápido. Sí. Hace poco se dio el lanzamiento del título Pokémon Mighty Silver. Así como escuchan. Este sería un juego beta basado en el título de Nintendo DS. Y nos mencionan que esta versión tendría mejoras en el aspecto gráfico. Entre sus características interesantes serían las batallas automáticas. También cálculos dinámicos de velocidad. También se presentaría cuatro terrenos de climas diferentes. También he incorporado límites de nivel de escala gradualmente. Zona de formación global. Nuevos mapas. Historia completamente nueva. El título se puede jugar de principio a fin. Así como escuchas. Mejor dicho, está completo. También nos dicen que hay un grupo de más de 150 Pokémon que se puede obtener. De esta manera, otorgando una rejugabilidad a este título hack o modificado. Llámalo como tú quieras. Y para concluir, nos dicen que están agradecidos con los fans de haber apoyado este proyecto. Con más de 2.5 años de desarrollo. En fin, un título interesante que posiblemente te pueda llamar la atención. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Chicos, les presento un juegazo de Steam. Completamente en oferta. Don't Wear Handset Edition. Es un título de plataformas en un mundo abierto. Donde podrás moverte y practicar parkour en primera persona. Recorre paisajes sobrecogedores. Enfrenta a guardianes ancestrales. Y desentraña el gran misterio que se esconde detrás de la desaparición de la humanidad. El título tuvo reseñas positivas. Y por supuesto, el día de hoy te lo quiero recomendar. El juego está costando 3.80 dólares. Y considero que vale la pena. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Chicos, quiero decirle a todos ustedes una pequeña recomendación. Esto va a ser muy rápido. Escucha muy bien. Como ustedes saben muy bien, actualmente tenemos emuladores de última generación. Dichos emuladores causan sobrecalentamiento a nuestros dispositivos móviles. De tal manera que pueden mellar y acortar la vida de nuestros celulares. Por ese motivo, el día de hoy quería recomendarte estos coolers de enfriamiento rápido para dispositivos móviles de última generación. Tenemos aquí algunos ejemplos. Para la marca Samsung, para iPad y muchos más. Ahora, si tú tienes una Red Magic, también existe un enfriador magnético para este tipo de dispositivo móvil. Por supuesto, los precios, ok, no son muy accesibles. Pero considero que vale la pena. El motivo, alargar la vida de tu celular. Recuerda, algo muy importante. Los emuladores, ok, no digo todos. Pero los últimos que están saliendo, piden un mayor desempeño a tu dispositivo móvil. Así que colega, hay que tener conciencia a la hora de usarlos. Para poder disfrutar de nuestros juegos favoritos. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Y para terminar chicos, sí, salió un nuevo driver poderoso. Y cuando digo que es poderoso, no es ningún chiste, lo es. Te presento el driver Mesa Tornic Driver 24.2.0 en su revisión 19. Y estas serían las últimas novedades. El registro de cambios nos menciona que han actualizado el Mesa a 24.2 en esta versión. También corrigieron un error que se daba en Android 14. Esto ya fue solucionado. Y también tiene soporte a Adreno A32. El detalle interesante es que el emulador ha ganado un mayor rendimiento, colega. Y voy a ser sincero con todos ustedes. Lo probé personalmente y es cierto. Ha ganado un mayor rendimiento. De tal manera que el título de The Legion of Zelda, en mi caso, ganó una cantidad de 10 fotogramas más. Pero, sí, existe un pero amigo mío. Lamentablemente, causa un mayor sobrecalentamiento al dispositivo móvil. Por ese motivo, es que aprovecho a hacer este vídeo, la recomendación del cooler que hice hace unos segundos. Así que, colega, ten en cuenta lo que te estoy diciendo. Si en caso, no tienes un cooler, sinceramente, no te lo voy a recomendar. Ya que, conforme van pasando los minutos, el desempeño, ok, va cayendo. Perdiendo, ok, velocidad en la tasa de fotogramas. En fin, ahora ya lo sabes. Pero, lo que sí es cierto, es que ha mejorado. Esperemos que en una próxima actualización, corrijan este error. Y, bueno, chicos, ya está. Esa es toda la información que tengo para ti el día de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu poderoso like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Para no perderte más contenido así. Por mi parte, yo me despido. Yo soy Carlos Cosico Madraculor. Y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes. Adiós con todos ustedes.